Las Reliquias de la Pasión Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo le ayuda a usted a encontrarse cercanamente con la obra salvífica concretada por Dios por medio de su Verbo Eterno encarnado en Jesucristo. Muchas gracias, queridos amigos, por sus amables tweets. Mil gracias. Un gusto usar las redes sociales juntos durante el programa y después del programa y durante la semana compartir información a ver si nos manda fotos de su nacimiento. Y yo las retuiteo. Yo mandaré una foto del mío también. Y así compartimos entre todos los nacimientos. Avancemos. Mire, hablamos hace un momento de la Gruta de la Leche ahí en Belén, a 200 metros de la Gruta de la Natividad, donde Jesús nació. ¿Será posible, será posible que en el mundo se pueda tener leche de la Virgen María? Es posible. Pero es más posible que se trate de polvo de esa gruta con agua. No lo sabemos bien. Sin embargo, esta es la investigación que hicimos. Hay reliquias de la leche de la Virgen María. Vamos a conocerla. La Venerable Sor María de Jesús de Ágreda, en su obra La Mística Ciudad de Dios, describe en revelación la consistencia de la leche de María. Era tan suave, dulce y sustancial, como engendrada en un cuerpo tan puro y perfecto de complexión purísima y medida en calidades, sin desorden ni desigualdad. La Sagrada Leche de la Virgen María se conserva dentro de una ampolla de cristal, contenida en un relicario de plata en la iglesia de la Colegiata de San Lorenzo de Monte Barqui, en la provincia de Arezzo, región de Toscana, Italia. Aunque se ignora el origen de la reliquia, que pudiese provenir de la Gruta de la Leche, en Belén, se sabe que originalmente estuvo en posesión de Balduino II, emperador de Constantinopla, quien la entregó en 1238, junto con otras reliquias, a San Luis IX, rey de Francia. Una antigua tradición refiere que San Luis IX la quiso obsequiar al conde Guido Guerra V de Monte Barqui, en agradecimiento por su contribución a la victoria de su hermano Carlos I de Anjou en la batalla de Benevento. El conde Guido Guerra, a su vez, donó la reliquia a la iglesia de San Lorenzo, donde para conservarla se elaboró un altar con retablo de terracota vidriada, que contiene una reja circundada por cuatro ángeles para resguardarla. Una reliquia más de la Leche de la Virgen María se conserva en la abadía de Nuestra Señora de Hebron, en Francia, dentro de un tubito de cristal contenido en un pequeño relicario de estaño de cuatro centímetros. La tradición refiere que llegó en el siglo séptimo procedente de Tierra Santa por un peregrino francés. Al recibirle al obispo, tras una revelación divina, hizo edificar esta iglesia dedicada a la Virgen María. Miren, qué hermoso rostro de la Virgen María en este Belén, en este misterio, en este pesebre, en este nacimiento, ¿cómo le llama usted? Vamos a compartirlos, ¿no?, a través de Twitter. Mándenos fotos, mándeme fotos de sus nacimientos y yo los reenvío. Bueno, ¿será la leche de la Virgen María? Mire, después de que Jesús nació, sabemos, la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto, donde permaneció algunos tres años, más o menos. Luego regresó a Nazaret, donde ya se quedaron a vivir, en la casa de San José. Y la Virgen María hizo para su divino Hijo ropa verdaderamente hermosa, túnicas, camisetas, camisas, y se conserva una de ellas en nuestro mundo. Es bella porque nos hace pensar en Jesús niño. Vamos a conocerla. ¿Dónde está? Se llama, con cierta ternura, la Santa Camisita del Niño Jesús. Tuvo la gracia San José de vestir adecuada y decorosamente a Jesús gracias a su esforzado trabajo cotidiano. Y su madre, la Virgen María, tuvo la maternal delicadeza de tejerle a su hijo finas camisas y túnicas sin costura de una sola pieza, tanto en los años de su niñez como en los de su juventud y a la tarde de su vida, ya como el Mesías. Una de las camisas que Jesús vistió de niño se conserva en el Museo de la Catedral de Valencia, España. Es una pequeña túnica conocida como la Santa Camisita de Jesucristo que la Virgen María hizo sin costura, tejida en seda y bordada con hilos de oro. Esta reliquia, procedente del Relicario de los Reyes de Aragón y donada en 1437 por el rey Alfonso V al rey Juan I de Navarra, originalmente se conservó en una urna de plata sobredorada, relicario que se perdió junto con otros que fueron fundidos en 1812 durante la ocupación francesa a Valencia. Pero por ventura de Dios, la Santa Camisita se salvó y se colocó en el Relicario que prevalece hasta nuestros días, consistente en un cilindro de cristal rematado en sus extremos por dos grandes aros decorados y montado en una estructura de plata bañada en oro sobre un largo tallo con una base de forma de estrella de seis puntas decorada con seis escudos esmaltados, tres con las armas de la Corona de Aragón y los otros tres con las de Sicilia. La Santa Camisita del Niño Jesús que se conserva dentro de su relicario en la novena sala del Museo de la Catedral, dentro de un armario de madera provisto de cristales, es una reliquia que nos mueve a meditar en que Nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de la Humanidad, también fue niño. Pues sí, Nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de la Humanidad, también fue niño. Oiga, comenzamos este programa yéndonos al lugar donde comenzó todo, a la Gruta de la Natividad en Belén. ¿Será posible que nos vayamos un poco más atrás? Sí. Ahora que viene Navidad, es momento también de recordar a los abuelitos de Jesús, los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. ¿Quiénes fueron? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Y se encuentran reliquias de ellos en nuestro mundo? San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María y por ende son los abuelitos de Jesús. Lo que de ellos se conoce es por la vía de los Evangelios Apócrifos, Proto-Evangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo Mateo y el Libro sobre la Natividad de María de alrededor del año 150, escritos que aunque no forman parte de las Sagradas Escrituras, sí son apreciados y valorados por el Magisterio de la Iglesia. Una antigua tradición narra que el cuerpo de Santa Ana fue trasladado a la ciudad de Apt en Vacleus, Francia, por San Lázaro de Betania, el hermano de Marta y de María, a quien Jesús volvió a la vida. El cuerpo, para su seguridad, lo escondió San Auspicio, obispo de Treveris, en el siglo II, y fue redescubierto durante el imperio de Carlomagno. El más antiguo documento litúrgico de la Iglesia griega, el Calendario de Constantinopla del año 710, informa que los restos reliquia de Santa Ana fueron llevados por Santa Elena de Jerusalén a Constantinopla, donde se sabe que estuvieron en la Basílica de Santa Sofía hasta el año 1333. El cráneo de Santa Ana fue conservado en la Iglesia de San Esteban, en Majuncia, Alemania, hasta 1510, de donde fue llevado a la ciudad de Duren, en Rheinland, Alemania, donde se venera en la moderna Iglesia de Santa Ana. En 1664, otra parte de las reliquias se llevaron a la capilla de Abt, en Francia. Los restos reliquia de San Joaquín quedaron sepultados en Jerusalén, donde se veneraban hasta el siglo XVIII, como asegura Juan Bautista León, en su obra El animado cielo de María, San Joaquín, padre de la Virgen María, y glorioso en su admirable vida, de 1723. El cráneo fue llevado a Colonia, Alemania, donde se conserva en la Iglesia de los Macabeos, dentro de un relicario de plata. En Roma se conservan los brazos de Santa Ana, uno en la Basílica de San Pablo Extramuros y el otro dividido en dos partes, una en la Iglesia de Santa María in Araceli y la otra en la Iglesia de San Marcello. Además, diversas reliquias ex-ocibus de San Joaquín y de Santa Ana se veneran en España, en la Catedral de Málaga, en el Monasterio de la Encarnación de Madrid y en el Monasterio de San Lorenzo en el Escorial. Los abuelitos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Ah, también cada Navidad inolvidable, los abuelitos nos hacen la Navidad muy especial, particularmente las abuelitas, las nochebuenas, inolvidables esas nochebuenas en casa de los abuelitos. ¿O no? Estamos a unos días, eh, a unos días de celebrar la Navidad, la Natividad del Señor en la que Dios nos sorprende y es que Dios no deja de sorprendernos y este misterio de su Natividad es también motivo de gran sorpresa para nosotros. ¿Por qué? Porque, mire, esperábamos algo, pero Dios nos mandó algo muy diferente. La Navidad va más allá de toda lógica humana, rebasa todo entendimiento y nos supera. Es misterio que nos inunda porque proviene de lo alto, que nos cubre con su trascendencia porque es eterna y que nos llama a la contemplación porque es cercanía, inmediatez y vecindad de Dios entre nosotros. El Creador del Universo no deja de sorprender a su criatura, como reza una antigua oración del Adviento. Esperábamos la gloria deslumbrante del Señor y tú nos mandaste un tierno niño en el silencio de la noche. Esperábamos un guerrero y tú nos has enviado un príncipe de la paz. Esperábamos al Dios fuerte y omnipotente y tú nos has dado un manso cordero. Teníamos mucho miedo y tú nos has dado el amor, la paz y la vida. Esperábamos recibir mucho de ti y tú has superado nuestra capacidad y deseo. Tú mismo te nos has dado todo entero y para siempre. Esta es la sorpresa que Dios se nos ha entregado, se nos ha dado todo entero y para siempre. ¿Y qué podemos nosotros ser en esta Navidad? Permítame una pequeña expresión. Lo único que podemos hacer es mirar al niño de Belén y adorarlo. Y mire cómo, como pastores. Aún en nuestros días, en el tiempo de Navidad, la Sagrada Familia sigue peregrinando desde Galilea a todos los rincones del mundo. También allí donde hemos establecido nuestra morada y donde vivimos con nuestras familias. ¿Por qué no habría de llegar hasta allí el niño Jesús? Para recibirlo, dejémonos revestir de amor en esta Navidad y permitámonos escuchar el toque de la Sagrada Familia en las puertas de nuestras. Levantémonos y abramosla de par en par para dejarnos seducir por el misterio de la Navidad y escuchemos que del Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Seamos nuevos pastores que dialoguen con ángeles y acudamos a contemplar este maravilloso misterio. A Dios que nace en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra historia, en nuestra vida. Pues aunque a veces parezca que es muy pequeño todo eso, para San José sería el lugar más seguro para que su esposa pueda dar a luz al niño Jesús, toda vez que cada año es Navidad. Es cierto, Marisa, seamos como estos nuevos pastores y dialoguemos con ángeles y que nuestra casa, aunque parezca pequeña, sea el mejor lugar para San José, aquí que nazca el niño. Ay, sí. Qué bien lo dices. Gracias, Roberto. Oye, ya está tu nacimiento listo ya. Ya, obviamente. Pues mándame foto. Sí, ahorita te la mando. Y mandamos a todo el mundo. Sí, claro que sí. Feliz Navidad, Marisa. Ay, feliz Navidad, Roberto, y feliz Navidad a nuestro querido y amable público. Muchas gracias por estar ahí siempre atentos y ver nuestro programa y pues les deseamos una feliz Navidad y los queremos mucho. Y el próximo, la próxima semana será el último programa a ver y creer de este año y el tema, no se lo pierda, María, Madre de Dios, meditaremos en torno a la maternidad divina. Feliz Navidad, que el niño Jesús nazca en su casa, en su corazón, en su espíritu, en su alma, en su mente y en los suyos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.